que lo que vamos a hacer es recibir un minicurso de psicología siempre tendiente y orientado a lo que les va a servir a ustedes a partir de ahora, ¿verdad? Quiero felicitarlos porque honestamente ya están en este grado. Yo creo que la meta se está cumpliendo. Ha costado seguramente y cada quien tiene un esfuerzo que ha realizado. El año pasado hablábamos de algunos temas como la seguridad personal, como la búsqueda de la realización, el éxito, la confianza en uno mismo, autoestima, autoconcepto. Muchos temas, ¿verdad? Inclusive los riesgos que tenemos de cómo podemos afectar nuestro camino hacia la realización. Y esa afectación se da muchas veces porque tomamos decisiones y no las pensamos o no sabemos la repercusión que va a tener en nosotros. Pero antes de explicarles de qué se va a tratar, yo quiero darles la bienvenida a todos. Decirles que para mí es un privilegio siempre poder hablar con ustedes. Sé que en algunas ocasiones uno está pensando más en lo académico, pero yo quiero que pongamos un poco de atención en lo que nosotros somos y cómo nos podemos llegar a conocer más, cómo poder orientar nuestra vida hacia una vida más tranquila, ¿no? Cómo poder asumir la responsabilidad que tengo de decidir cómo quiero ser, ¿verdad? Porque muchos pensamos que así nací y así tengo que morir, ¿verdad? Si nací desordenado, tengo que ser desordenado toda mi vida porque así nací, o porque así crecí o porque así me crearon. Si yo nací triste, toda la vida tengo que ser triste. Y si soy tímido, toda la vida voy a ser tímido. Pero realmente no. Hay una posibilidad de asumir la responsabilidad. Y esa solo se logra cuando yo me llego a conocer a mí mismo y entiendo que yo decido cómo sentirme. Que entiendo que yo decido cómo sentirme ante la vida. Si me voy a sentir perdedor o triunfador. Si me voy a sentir valioso o me voy a sentir poco valioso. Si me voy a sentir útil o poco útil. O si me voy a sentir menos que los demás o me voy a sentir más que los demás. O realmente entiendo que los demás son ellos y yo soy yo y no tengo que compararme con ninguno. De eso se trata la psicología. O sea, realmente quisiera resumirlo de una manera que no parezca la repetición de las pláticas anteriores. Pero me va a dar mucho gusto conocerlos más. Y ahora sí vamos a estar interactuando todas las semanas. Y este curso va a tener una calificación. Entonces, ahora nos corresponde saber exactamente de qué se trata. Entonces, voy a preguntarles algo. Voy a pedirles algo. Y es que nos volvamos a reencontrar. Sobre todo, buscando el conocernos un poco más. Entonces, mi primera pregunta y la que voy a hacer a nivel general. Y quiero que todos la respondan. Es, primero, ¿cómo están? Segundo, ¿qué se siente estar a estos niveles de la preparación? Y tercero, ¿qué esperarían ustedes de este curso? ¿Qué les gustaría que este curso contuvieran? Entonces, no sé si podemos iniciar. No sé por qué razón no puedo cambiar el diseño. Vamos a ver, mosaico. Aquí estamos. Ahí estamos. Según esta plataforma, tenemos 32 estudiantes ingresados. Puedo ver a Ronnie, a Alex Ever, Edgar, Jason, Milagros. Milagros, bienvenida, Rosa, Margarita, Gudiel, Ezequiel, Gaspar, Jason, Sería, Reina, Ángel, María Fernanda, Evelyn. Ezequiel, Memphis, Iván, Juan. Aquí no logro ver. Suar Domínguez, pero ya me enteraré. Edwin, Cristóbal, José, Edwin, Danilo. Mejía, Isaac Bochal. Perfecto. Entonces, sabemos y explico nuevamente para los que acaban de entrar. Vamos a llevar un curso que se llama psicología. Ese curso va a tener una connotación, una calificación. Sin embargo, no los vamos a poner a hacer trabajos, ni investigaciones, ni nada. Yo voy a explicar por qué la psicología es importante en lo que ustedes van a hacer a partir de ahora. Porque es importante que usted comprenda cómo se comportan las personas y dónde puede sacar el mejor provecho de cada una de las personas. Porque es importante que usted conozca qué es temperamento, qué es carácter, qué es rasgos de personalidad, qué es trauma psicológico. Y cómo puede usted enfocar eso al conocimiento de la gente con la que va a trabajar. A partir del año entrante, usted ya va a ser una persona que elabora. Y usted puede ser encargado de personal y esto le va a servir saber qué significa el lenguaje gestual, el lenguaje mímico, el lenguaje corporal de las personas. También orientarlos, aprender a comprender lo que los demás pasan y al mismo tiempo poder ayudar a personas que estén en conflicto. Yo creo que esos serían los objetivos más importantes de este curso. Les quiero recomendar algo. Si el curso en el desarrollo genera algo que a ustedes no les guste, con confianza. Yo soy adulto y soy psicólogo, entonces yo puedo escuchar todo lo que ustedes consideren que es necesario decir. Si quisieran que la dinámica cambiara, también podemos cambiarla, pero lo importante es que les saquemos el provecho a una hora. Regularmente vamos a tener solamente de las 4.35 a las 5.25. Yo no les voy a quitar más tiempo, no los voy a entretener más de la cuenta, pero vamos a diseñar temas que les van a servir para comprenderse a ustedes, para comprender a las personas que están alrededor, inclusive para comprender su historia y su familia, para comprender a las nuevas personas que llegan a sus vidas, para mejorar sus relaciones personales y sobre todo para ser más productivos y más felices. Esa es la idea de poder darles este último instrumento de psicología en la Escuela de Formación Agrícola y los felicito, porque ya llegaron a un nivel en el que todos deseaban estar, ¿verdad? Estamos en el último año y quiero cederle el uso de la palabra a todos, pero no se puede. Entonces, voy a preguntar nuevamente, ¿qué piensan de lo que acabo de decir de cómo se va a desarrollar el curso? Voy a preguntarle directamente, porque si no nos quedamos aquí esperando que respondan, y voy a preguntarle inicialmente a Gudiel. ¿Qué piensa Gudiel? Bienvenido. ¿Qué piensas sobre qué? ¿De cómo se va a diseñar esto? Que ya no van a ser plática, sino va a ser un curso real. ¿Qué piensas? Pues, interesante, interesante. ¿Sí? Sí. Gracias. Y ahí pondremos a prueba lo que usted nos va a poner a hacer, ¿verdad? Entonces, si no tenemos la comprensión, no entendemos más. Muy bien, gracias. Margarita, bienvenida. ¿Usted tuvo unas pláticas el año anterior? Sí, Lick. ¿Y qué le parecía más interesante de los pocos temas que desarrollamos? Bueno, para mí lo más interesante era que prácticamente usted nos guiaba cómo gestionar nuestro tiempo, cómo no perderlo, cómo ser mejores cada día y llevar bien la carrera prácticamente. Gracias, Margarita. Gracias, Margarita. Yo sí creo que, no sé si a alguno le funcionó o no, pero sigo pensando lo mismo que acaba de mencionar Margarita. Ustedes pueden tener un grado completo, un sexto grado, tranquilo, sin mayores sobresaltos y sin riesgos, solamente si hacen dos cosas. Primero, y eso sí lo quiero dejar antes de empezar esta explicación general. Por favor, administren bien su tiempo. Eso sí, háganlo por ustedes, no por mí. No se los estoy mandando ni ordenando, no tengo ese poder. Yo sí creo que ustedes son personas con capacidad de autodecidir qué es lo que quieren hacer. Pero el tiempo es como el dinero, y eso lo dijimos el año anterior. Si usted se gasta el tiempo, después le va a hacer falta ese tiempo. Si usted gasta dinero descontroladamente, después le va a hacer falta ese dinero. Su tiempo ya no regresa. El dinero lo puede recuperar, pero el tiempo no. Organice su tiempo. Sea bien disciplinado. Yo creo que la palabra básica es disciplina. Yo puedo ver que aquellos están haciendo algo que me gusta mucho hacer. Yo puedo ver que inclusive se van a ir a comer, y yo quisiera ir porque a donde van a ir es bien bonito, pero si yo tengo un compromiso conmigo mismo, porque yo ya hice un horario, y en este día yo no tengo un horario de salida porque yo no lo puse ahí, mi disciplina me dice que tengo que quedarme. Si yo puse una hora para estudiar o para leer, y no tengo que leer, pues busco que leer, o repito lo que me dieron en la clase en la mañana. ¿Por qué? Porque así puedo ver si realmente se me quedó. Lo vuelvo a practicar o lo vuelvo a estudiar, y anoto todas las dudas que tengo. Y el día de mañana tengo la posibilidad de preguntarle al ingeniero. Ingeniero, disculpe, estaba revisando mis notas anoche, y me di cuenta que no entiendo qué es esto. Me lo podría volver a explicar, y ellos deberían. O sea, siento que van a interesarles a ustedes. Ustedes van a interesarles a ellos porque ustedes están generando esa retroalimentación. Entonces, el tiempo, yo creo que, como dicen los japoneses, hay un conferencista que se llama Yokoi Kenji, y se los mencioné también la vez pasada, él dice que la disciplina tarde o temprano vencerá la inteligencia. Para decirlo en palabras más sencillas, aquella persona que tenga disciplina va a terminar sus procesos y se va a graduar. Y aquella persona que sea inteligente, pero no tenga disciplina, se va a confundir, va a revolverlo todo, y va a confiar tanto en su inteligencia que un día se va a sentir más frustrado porque era inteligente, pero nunca logró ser disciplinado. La disciplina es realmente un prerequisito para tener éxito. Las personas exitosas son disciplinadas. Porque si dicen, voy a trabajar seis horas, trabajan seis horas exactas. Las personas inteligentes son aquellas que tienen buenas ideas, que son creativos y todo, pero las personas disciplinadas son aquellas que se proponen una meta y solo descansan hasta que terminen de alcanzar esa meta. Aquellas personas que dicen, no, el domingo no voy a hacer absolutamente nada de la escuela, pero de lunes a sábado voy a estudiar cinco horas, aparte de lo que recibo en las clases. Y ustedes sentirán que es mucho, pero que día les expliqué. Ustedes salen de clases a las diez treinta de módulos y regresan a la una. Ahí hay horas, por lo menos una. De once a doce hay una hora para estudiar o para hacer tareas. Terminan a las cinco y media, o estas charlas que estamos dando, o estas clases que estamos dando en la tarde, y de cinco y media a seis y media hay otra hora. De seis y media a siete y media hay otra hora. Ahí tenemos ya tres horas. De siete y media a ocho y media puede ver tele, comer o platicar, y no se ponga a hacer dos cosas al mismo tiempo, porque no se puede. Pero de ocho y media a nueve y media tiene otra hora, y de nueve y media a diez y media tiene otra hora. A las once se duerme, a las seis de la mañana se levanta, y hay siete horas para dormir, que es lo que usted, por ser adolescente, debería de dormir para estar sano. Y entonces, ¿cuántas horas tenemos? De diez a once, de cinco y media a seis y media, de seis y media a siete y media, de ocho y media a nueve y media, y de nueve y media a diez y media. Cinco horas al día. Cinco horas al día por seis días a la semana, incluyendo el sábado, tenemos treinta horas a la semana. Multiplicado por cuatro semanas al mes, tenemos ciento veinte horas a la semana. Jóvenes, pero ya sí, sin ningún tipo de... No me traten de convencer a mí, ni convencerse ustedes. Entonces, con ciento veinte horas a la semana bien estudiadas, ¿será que no ganamos en la carrera de perito agrónomo en la Escuela de Formación Agrícola en los cursos? O la pregunta, para ser sincero, sería, ¿cuánto están utilizando de esas ciento veinte horas para estudiar? Está bien, usted me dice, pero eso es imposible, no puedo tener una disciplina tan fuerte. Puede tenerla, pero no la está decidiendo. Pero con la mitad de ese tiempo, con sesenta horas al mes de estudio, usted no tendría ningún inconveniente. Ni ahora, ni cuando se vaya a hacer la práctica, ni cuando haga su... ¿Qué es? No sé cómo se llama, pero es una especie de tesis, su estudio, su investigación, su informe final. O sea, usted tiene tiempo suficiente, lo que pasa es que no lo está administrando de manera correcta. El tiempo se está yendo. Me acuesto un ratito y me pongo a ver Facebook y se fue una hora. Ahora, me pongo a contestar una llamada y se fue media hora más. Mi mamá me manda a traer el pan y cuando regreso encuentro a un amigo y se fue otra hora. Y cuando ya digo, hoy no pude hacer lo que tenía que hacer, ya le debo tiempo a todas las actividades. ¿Por qué? Porque mañana voy a tener que hacerlo de dos días seguidos. Y si algo pasa mañana, pasado voy a tener que hacerlo de tres días seguidos. Y si pasa algo pasado, cuando yo siento el viernes ya tengo un montón de problemas, porque el fin de semana no va a dar tiempo para hacer todo lo que no hice durante la semana. Eso es disciplina de estudio. Esos son hábitos de estudio. Y ahí es donde yo creo que podemos hacer todavía algunos ajustes. Aunque este sea el último año, viene la universidad. Y la universidad le va a exigir más porque usted va a tener un trabajo y aparte va a estar estudiando en la U. Y va a tener que acomodar sus tiempos para que todo se dé de la manera correcta. Va a tener un ingreso económico, pero usted se va a dar cuenta que la U va a hacer una inversión suya. Y entonces va a tener que hacer equilibrios y va a tener que saber administrar su tiempo y saber administrar su dinero. El tiempo le tiene que alcanzar para disfrutar la vida, para echarle gasolina al carro, para ir a la universidad, para pagar sus estudios, para comprarse ropa, para comida, para teléfono, para todo eso. Y el tiempo, para eso es el dinero. Y el tiempo para trabajar y hacer todo lo que el trabajo le exija y para hacer todo lo que la universidad le exija. Y si todavía tiene pareja o tiene novio o novia, va a tener que dividir el tiempo de una manera adecuada. Y si quiere dedicarle tiempo a su familia, va a tener que hacer otro espacio para su familia. Y entonces solo va a aprender a ser feliz. Solo va a evitarse problemas y quitarse el estrés. Y no va a caer en ansiedad cuando usted logre administrar su tiempo. Vamos a ver. No tengo todos los nombres de frente, pero voy a ver aquí en el listado. Bueno, me gustaría que todos hablaran, ¿verdad? Pero sé que algunos hablaban bastante la vez pasada y algunos otros no tanto. Hoy sí voy a decir quién, porque si me quedo esperando quién decide, es más complicado para mí. Vamos a escuchar milagros. ¿Qué piensa todo lo que acabo de decir? ¿Qué le parece eso? ¿O en qué está de acuerdo o en desacuerdo? Buenas tardes, Lick. Hola. Con todo lo que dijo, pues, estoy muy de acuerdo porque, bueno, después de todos para beneficio de nosotros. Y, bueno, al final de cuentas, nosotros podemos transmitir esa información a las demás personas que quizá lo necesiten también. Muy bien, gracias. Sí, vamos a hablar de temas bien serios. De temas como las enfermedades mentales y todo eso. Y de algunos temas que tienen que ver también con algunos problemas de la manera como pensamos. Nos enseñaron a pensar de cierta manera. No es culpa de nuestros antepasados, ni de nuestros papás, ni de nuestros abuelos pensar así. Pero hay cosas que ahora tenemos que ajustar a lo que nosotros tenemos que pensar ahora, ¿verdad? Situaciones como que lo más importante en la vida es casarse. Que si uno a los 25 años no se ha casado, ya lo dejó el tren. O que es importantísimo tener pareja al principio de la vida. Eso es complicado porque antes la gente se casaba a los 18, 19 años. Imagínense, ustedes ya tienen esa edad. Casarse a esa edad. Uno no puede cuidar ni de uno mismo. ¿Cómo va a cuidar de una familia? Bien. Y de ahí el problema es que trae a otros seres a sufrir las irresponsabilidades que uno todavía no ha logrado dejar de padecer. Otra de las cosas es mantener una familia. No es cualquier cosa. Hay que pensar en todo. Hay que pensar en renta, en agua, en luz, en teléfono, en cable, en agua pura, en envases, en gas. Hay que pensar en muchas cosas. Hay que pensar en pañales, en leche, en ropa, en comida. Y a cómo está la situación actual. Yo no digo que no sea bueno y no les vaya a tocar eso. Pero lo que les digo es que no es momento actual. Yo creo que primero hay que hacer una historia, una vida. Y disfrutar esa vida. Si ustedes son jóvenes, disfruten su juventud. Nadie les está diciendo que tienen que dejar de ser jóvenes o de disfrutar. La disciplina no significa no disfrutar la vida. Al contrario, la disciplina es saber disfrutarla en los momentos en los que puedo disfrutarla. Porque muchos quieren disfrutar la vida cuando deberían de estar estudiando. O quieren disfrutar la vida cuando deberían de estar buscando trabajo. O quieren disfrutar la vida cuando deberían de estar formándose. Y eso ya va a llegar el tiempo de eso. Usted puede ir a las discotecas. Usted puede juntarse con sus amigos cuando termine la pandemia. Usted puede ver televisión o jugar Fortnite o lo que usted quiera. Siempre y cuando ya haya cumplido lo que usted decidió hacer. Nadie lo tiene que... Ustedes llaman a un niño chiquito y dicen, siéntese y estudie. Eso ya no va a pasar en ustedes. Lo que va a pasar es que usted mismo tiene que tener ese poder de autogobierno y autodominio. Si usted logra dominar los deseos de perder el tiempo y de pasear sin el derecho a hacerlo, pues usted va a ser una persona exitosa. Porque entonces usted sabe que hay que trabajar duro para alcanzar las metas. Pero cuando uno las alcanza puede disfrutarlas mucho más. Yo creo que todas estas son buenas noticias. Yo esperaría que fueran buenas noticias para ustedes. Pero necesitamos interiorizarlo. Se puede oír bien bonito yo hablar todo lo que ustedes quieran. Pero si usted no lo toma en cuenta. O piensa que de verdad es demasiado exagerado lo que yo digo. Pues por ahí se va a quedar. Emily. ¿Qué piensa usted? Que tiene mucha razón. ¿Y en qué nos podría servir todo este conocimiento, Emily? Ahora que estamos en el último ciclo y que necesitamos ese salto de calidad para poder concluir. Bueno, ya estamos en lo último de por sí. Toda esta información nos pudo o nos viene ayudando desde hace mucho. Pero como usted mencionaba, también nos puede ayudar más adelante para lo próximo. Ya estamos a poco y nada. Y se puede darte que ya en lo último ya no queramos saber nada de la carrera. Sí, muy bien. Yo quiero decirles algo. Voy a parecer ahora como demasiado parecido a lo que hablan los sabios de ustedes, pero no es así. Pero la información llega cuando la necesitan y cuando tienen la madurez para convertirla en acciones. Si esto se queda como palabras, como palabras se va a quedar siempre. Pero si esto lo logramos convertir en acciones, pues la vida puede ser diferente. Imagínense, tenemos que establecer bien nuestras metas. Si nuestra primer gran meta es ganar el cuatrimestre, irnos a prácticas, terminar con bien las ternas y el informe final, y estarnos graduando el 15 de diciembre del 2022. Esa es la primer gran meta. Está escalonada porque es como una pequeña escalera que van a ir subiendo. Pero yo sí les pido que, por favor, esas metas se cumplan una por una. Que no piensen en todo junto, porque cuando uno piensa en todos los problemas juntos, uno piensa que no va a salir adelante porque es tanta cosa. Pero mejor golpe por golpe, tranquilos. Hagan una cosa y háganla bien. Bien, básense en la premisa del aquí y el ahora, el presente. Si hoy tengo que hacer un trabajo, ese trabajo lo tengo que hacer lo mejor que yo pueda. Porque eso me va a ayudar para llegar a otra meta. Si mañana tengo que hacer una investigación, esa investigación va a salir como lo mejor que yo pueda hacerla. Y si tengo que hacer una exposición, voy a preparar mi función lo mejor que pueda. Pero si quiero hacer todo junto, no se puede. Entonces, premisa número uno para aprovechar el tiempo es dedicarse a hacer las cosas una a la vez y hacerlas bien. No junten tareas. No traten de hacer tres trabajos juntos. Porque entonces, pensando en uno, van a dejar de hacer bien el otro y dejar de hacer bien el otro. Mejor agarren uno y termínenlo. Y en el momento que lo terminen, hagan su listadito. Se llama checklist en inglés. Un chequeo del listado. Ponga, tengo pendientes diez cosas. Hoy voy a hacer de la número uno a la tres nada más. Ya hice la uno, ya hice la dos y me falta la tres. Y son las diez de la noche. Bueno, tengo que terminar la tres y hago la tres. Y ahí me quedo porque yo lo decidí. Mañana voy a hacer de la cuatro a la siete y pasado voy a hacer de la ocho a la diez. Entonces, y por favor, siempre les he dicho, pero a veces no toman esto en cuenta, hagan solo una cosa al mismo tiempo. Eso incluye no vean televisión y traten de estudiar. No escuchen música y traten de trabajar. No estén acostados en la cama descansando y tratar de leer porque no van a hacer las dos cosas al mismo tiempo. Si usted está platicando y leyendo, no va a leer nada. Si usted está comiendo y estudiando, no va a estudiar nada. Y si usted está hablando por teléfono y trabajando y haciendo trabajo, su trabajo no va a servir. Entonces, de eso se trata específicamente, de que usted logre hacer una cosa a la vez, pero hacerla bien. Y que no lo postergue esa costumbre, ese hábito de postergar las situaciones es una enfermedad mental. Y realmente en ese hábito de postergar, lo único que logramos es que pensamos que mañana vamos a tener más tiempo, pero lo que hacemos es robarle minutos al día de mañana. Entonces, la procrastinación, que es una enfermedad mental, solamente nos va a llevar a tener más problemas. Si usted puede hacer una cosa hoy y a las 10 de la noche todavía tiene media hora para hacer algo, adelante eso que puede hacer. Y se va a dar cuenta que se puede estudiar bien, tranquilamente, satisfecho. Y eso va a mejorar la satisfacción sobre usted mismo. Va a hacer que usted se sienta una persona más ordenada. Y va a mejorar su autoconcepto, su autodefinición y su autoestima. Y por último, usted se va a sentir un adulto real. ¿Por qué? Porque usted domina lo que está haciendo, decide qué hacer, a qué hora y lo hace bien. Y ese es el concepto de adulto. Bueno, entonces, de eso se trata este curso. Yo no sé si estamos hablando mucho o muy poco, pero yo creo que es una muy buena oportunidad. Y que ustedes traten la manera de extraer lo más que se pueda de lo que yo estoy diciendo. No me crean porque yo lo digo. Mejor analícenlo y determinen qué les sirve y qué no les sirve. Porque lo que les sirva es lo que va a ser útil para ustedes de aquí en adelante. Eber Lizardi. Su opinión. Su opinión en general. No sé si los demás me escuchan. Sí. Gracias, Carlos. Muy amable. Bueno, si no me escucha Eber... Sí se escucha. Gracias. ¿No se escucha mucho? Sí se escucha. Ah, bueno, Eber. A usted le hice la pregunta, Eber. ¿Qué opina de todo esto? ¿Su opinión en general? Bueno, creo que prácticamente todo lo que nos estaba comentando hace un momento, pues... Bueno, de parte de mi persona, sí, sí... Bueno, lo he aplicado... Bueno, o sea, no al 100%, pero en unas ocasiones, sí. Pero sí, sí me ha ayudado prácticamente durante todo el periodo de tiempo que ha pasado y pues creo que sí. Sí es bueno. O sea, estarlo ya aplicando ya en el día a día. Gracias, Eber. ¿Alguien más tiene el deseo de compartir, hablar o referirse a lo que hemos platicado el día de hoy? Muy bien. Ahora, antes de tomar esto como un curso y para cerrar todas las pláticas y recordarles lo que platicamos anteriormente, yo quiero hablarles de algo que es muy importante. Ustedes ahora son más grandes, ya tienen mayor edad, mayor experiencia y al mismo tiempo tienen más camino recorrido en la vida. Y estos meses seguramente los han hecho más sabios a ustedes. Por favor, cuídense. Cuídense no solo de la pandemia, de eso les han hablado todos, sino cuídense también de situaciones que puedan generar alguna dificultad, ¿verdad? Entonces, hay hábitos que adquirimos fácilmente, que nos podemos juntar con alguien y él lo hace y a mí me gustó cómo se mira y yo lo termino haciendo. Y también de elegir a las personas correctas para estar alrededor de... Uno de joven siempre dice lo siguiente, si yo no quiero, no hago las cosas. Pueden estar fumando frente a mí, pero si yo no quiero, no fumo. O pueden estar tomando en mis amigos, pero si yo no quiero, no tomo. Pero al final lo va interiorizando tanto, uno lo va viendo tantas veces que puede terminar haciéndolo. Yo no les voy a decir cómo vivir la vida. Lo que sí les puedo decir son los riesgos que tienen para vivir esa vida. Y el primer riesgo es juntarse con personas que no estudian, porque lógicamente ellos se van a dedicar a otras cosas y ustedes pueden terminar haciendo lo mismo. Lo segundo son los vicios como el alcohol, el tabaco, las drogas. Es muy fácil entrar al mundo de las drogas, al mundo de las adicciones. Y aquel día vimos una clasificación de adicciones, pero no es difícil salir de ahí. Del alcoholismo es lo mismo. Yo no sé si alguno de ustedes trae el gen del alcohol, hereditariamente adquirió el gen, y que cuando entre en contacto con su primera copa de licor o con su primera cerveza, usted pueda desarrollar la enfermedad, el alcoholismo. Y de ahí es muy difícil salir. Y yo trabajé para varios centros de recuperación de enfermos alcohólicos y cuesta mucho que dejen de tomar. El tabaco también, ¿verdad? Ahora los que fumaron durante mucho tiempo y tuvieron la mala fortuna de adquirir la enfermedad del COVID en esta pandemia también tuvieron resultados muy complicados. Y algunos, pues, no salvaron la vida en esto. Entonces, ese sería el segundo riesgo, los hábitos, los malos hábitos. Pero también hay otro riesgo, y es el perder el concepto de lo que estoy haciendo, porque a veces nos enamoramos, ¿verdad? Y aquí en la escuela hemos tenido ejemplos de eso, ¿verdad? Un abanderado que en cuarto fue abanderado, en quinto fue abanderado, resulta que en sexto se enamoró, y se enamoró cabal por estos meses, porque fue en el mes de enero. Se enamoró de una persona que había llegado a la escuela, y su tarjeta de calificaciones cayó. ¿Por qué? Porque no logró administrar su vida emocional, no tenía inteligencia emocional para manejar todo lo que sentía, y eso afectó mucho a su estudio. Entonces, nadie les está diciendo cómo vivir, solamente cuídense. Sepan que por el momento las relaciones sentimentales no son definitivas. Que nadie se quiere casar a los 18 años, y que tampoco es bueno que lo hagan, y que por el momento hay que disfrutar todo lo que se pueda, porque ya cuando se tome en serio una relación, vamos a tener 26 o 27 años, y ahí ya sabremos lo que queremos hacer. Por el momento es conocer a las personas, es llevarnos bien, es disfrutar todo, pero no depender de nadie, y no sentir que la otra persona es la única persona por la que puedo vivir en la vida. Porque ahí es, con esas exageraciones, es cuando uno termina afectando su historia personal. Y esto me lleva al siguiente tema, que es la seguridad personal, ¿verdad? Sea seguro. Una de las limitaciones que más tenemos es luchar contra nuestros propios miedos, luchar contra nuestros propios defectos, luchar contra tratar de ocultar lo que realmente somos, y tratar de proyectar una cosa que no somos. Y ese es un error muy grave. Y hay otros tres errores psicológicos muy fuertes. La preocupación, la culpa y la vergüenza. Esos son errores psicológicos que no deberíamos de tener, sobre todo a la edad de ustedes. ¿Qué pasa ahora? Es que se me, no sé, me regañaron. ¿Y qué? Pues fallé en un examen, pero no tengo por qué seguir fallando en todos los demás. O un amigo se peleó conmigo, pero eso no quiere decir que yo sea una mala persona, solo no nos llevamos bien. Trate de ser práctico en la manera de pensar. No se complique la vida más de lo que es. Y realmente confíe en usted mismo. Si usted logra ser usted mismo en la iglesia, en el estadio, en la calle, a solas o con mucha gente, pues eso es porque usted ya es maduro. Pero hay gente que trata de ocultar o proyectar lo que realmente no es. Y por ahí es donde tenemos que empezar a cambiar. Primero tiene que saber quién es. Y eso se llama autodescubrimiento. Después tiene que confiar en lo que es. Y eso se llama autoconfianza. Después tiene que quererse usted mismo. Y eso es autoestima. Y de ahí tiene que llegar a amarse. Y eso es amor propio. Pero cuando tenga todo eso, ya nada le va a parecer imposible. Y usted ya no va a depender de lo que los demás piensen de usted, ¿verdad? Por el momento, si alguien lo regaña, ¡ay! se cae. O si alguien se burla de usted, ¡ay! se siente mal. O si alguien lo abandona, ¡ay! es que no sé qué hacer en la vida. Claro que no. Usted no nació pegado a nadie. Y al final de cuentas, nadie nació para hacerlo feliz. El único que puede llegar a hacerse feliz, si las cosas las hace de la manera correcta, es usted. Todos los demás solamente van a compartir la felicidad que usted produzca. Pero nadie lo va a hacer feliz a usted. Olvídese de buscar su media naranja, porque usted es naranja completa. Usted puede compartir su felicidad con los demás, pero no tiene por qué esperar que alguien lo venga a hacer feliz a usted. Porque ya el otro tiene suficiente trabajo siendo feliz por él mismo para venir a hacerlo feliz a usted. Hágase feliz usted mismo. ¿Y cómo nos podemos hacer felices? Pues primero, valorando lo que somos. Autovaloración. Yo tengo que saber que soy una persona especial, que hago las cosas porque me gustan y porque amo hacerlas, y todo lo malo que hice antes lo voy a dejar atrás. ¿Por qué? Porque quiero ser un mejor ser humano. La segunda manera de ser feliz es aproveche todas las oportunidades, demuestre todos los días lo bueno que es y siéntase tan satisfecho de cada cosa que haga. Y cuando usted sienta, se va a sentir tan bien con usted mismo, a lo que la gente le llama orgullo, que realmente no es orgullo, sino es amor propio, es saber que lo que yo me propongo lo hago y lo hago bien. Y por ahí creo que usted va a tener una sensación de mucho disfrute cuando alcance esa realización. Y eso es muy pronto, jóvenes, porque ustedes ya están en sexto y como decía la compañera, ya están en lo último. Yo no quiero que piensen que ya está hecho todo, porque tenemos la tendencia a pensar, ah, bueno, ya solo un año me falta y este sí sale. Pero algunos se han quedado en sexto. Entonces tampoco es que tengan miedo. El miedo no nos ayuda en nada, nos paraliza y nos detiene. Es ser prácticos, pero muy apegados a la realidad. Siguen estando algunos riesgos, por supuesto, pero si yo estudio bien, yo entrego todas las tareas que me asignan, yo soy responsable en todas las actividades, si aprovecho mi tiempo, pues no va a pasar nada. Estoy seguro de que voy a ganar. Y lo único que hace falta para saberlo es tiempo. Así tendríamos que estar todos. ¿Cuántos de nosotros todavía tambalean cuando alguien les dice algo? ¿O cuántos entran a las clases pensando en que no van a salir este año? Eso es lo que debe de cambiar, para que ojalá y los 38 que estén presentes puedan estar graduándose ese 15 de diciembre, porque eso es lo que todos deseamos para ustedes. ¿De acuerdo? Muy bien. Excelente y gracias por escucharme. Con eso es una pequeña introducción de todo lo que habíamos hablado antes, pero seguramente algunos habían olvidado algunas situaciones. Gracias. Gracias.